Estamos de vuelta, hablamos ahora del largometraje Uncanceled, una película rodada en la ciudad de Valencia con el marco de las fallas como escenario. Una historia que nace de la primera serie internacional de la pandemia, Cancelled y Recancelled, con más de 10 millones de visualizaciones y galardonada con más de 20 premios internacionales. Vamos a ver su tráiler y os lo contamos todo. Mientras, la pandemia sigue sembrando el pánico en todo el mundo. Y en España, el número de contagiados sigue aumentando. Y en el mercado fijo. Hey, he has a happy marriage to our cousin. ¡Viva el guiri! ¡Por el koala! ¡Por el koala! ¡Por el koala! ¡Por el koala! We should film the wedding. No. It'll be like the final chapter, the big wedding, like it would be something special. I've told you many times, I'm sick and tired of our life being public. What if I don't get to make something else? Ah. What? What? Oh, hi. You must be Jordi. He's here to film the wedding. You weren't kidding. No, I told you, we're making another series. Maria's not gonna be happy. You know this is all being filmed, right? You know you're the only one that gets a shit about that. It's been three years, Luke. I think you like the pandemic. It was nice to stop and take a breath, which is something you never do. Because we have a daughter, we're parents. We have responsibilities, real life stuff. You're your happiest making a fictionalized version of it. What are you afraid of? What's next? Sus protagonistas son Maria Alviñana y Ash Valenciana, actriz, productora y guionista. Y su pareja, Luke Eve, que es productor, guionista y director australiano. En marzo de 2020 vuelan a Valencia para casarse, lo han visto. El 15 de marzo, ya pueden imaginar que la historia acaba sin boda, confinados en Valencia y con su suegra. La historia se cierra ahora con un largometraje que tras una pandemia, un bebé y tres años de por medio acaba en boda. Pero mejor nos lo cuentan ellos. Maria, Luke, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Muy contentos. La verdad es que solo ver el tráiler me ha emocionado, me han dado muchísimas ganas de verla. No me lo digas porque yo creo que es la primera vez que lo veo fuera de mi hábitat y de repente me he emocionado un montón. Sí, también. Sí. Bueno, vamos a ver porque Uncanceled se estrena en cines a partir del 8 de marzo. He resumido un poco la historia, pero contadnos de qué va todo esto, de dónde parte. Vale. Well, shall I start? Sure. Voy a ir traduciéndote, Arantxa, un poquito. Perfecto. Porque como tenemos a Luke que todavía no ha aprendido español. Bueno, pues Uncanceled, lo habéis resumido muy bien, o sea que Uncanceled nace de nuestra… Nosotros nos dedicamos al mundo del cine. Yo soy actriz, Luke es director y como bien has dicho, vinimos a casarnos a Valencia, porque yo soy valenciana y nos quedamos el 15 de marzo. Ya te puedes imaginar, dos días antes de la boda cancelamos. Mi suegra ya había volado, con lo cual se quedó encerrada con nosotros durante tres meses. En principio, claro, nadie sabía lo que iba a pasar. Y bueno, desde Screen Australia, que son los que nos han financiado el proyecto, los tres proyectos, nos dijeron, oye, tenéis una situación de convivencia bastante peculiar. Nos habéis planteado el hacer una serie de ficción basada en vuestra historia real. Entonces, eso fue lo que hicimos, de ahí nace Cancel, de ese momento de incertidumbre que todos tuvimos en ese momento, y creo que acompañamos muy bien a toda la gente que nos seguía. A raíz del éxito que tuvimos, que la verdad es que nos pilló completamente… ¿Millones de seguidores? Millones, pero por todo el mundo, porque además, por una parte tuvimos mucha suerte, que la pandemia fue como arrasando por diferentes países. Entonces, cada vez que un país entraba en confinamiento, nuestra serie como que volvía a estar en vogue. Así que, nada, pues después de ese éxito lanzamos Reconcelled. La segunda temporada. La segunda temporada, que de hecho no iba a existir, porque nuestra segunda temporada iba a ser la boda de esta pareja. Pero entonces yo me quedé embarazada, ¿de verdad? Entonces volvimos a cancelar nuestra boda, ¿de verdad? Y cancelamos esa serie que íbamos a rodar. Y entonces, desde Australia otra vez nos dijeron, pero hombre, no vais a dejar a los fans así, deberíais de seguir la historia y ahora contar la historia de cómo es el haber estado confinados. Ahora un embarazo también durante la pandemia o pospandemia, pero aún todavía seguíamos encerrados un poco de vez en cuando. Sí, con esa vida que retomamos, pero que no era para nada real, ¿no? Entonces, bueno, pues rodamos Reconcelled, ahí volvimos a triplicar en números. Ya hemos pasado los diez millones de visualizaciones entre las dos temporadas y ahora cerramos ya definitivamente la historia de María y Luc con Uncanceled. Se ha convertido en un largometraje. Sí, continúa la historia, digamos, de esta pareja, pero la gente que no haya visto la serie puede ver la película igual porque en los primeros dos minutos se resuelve perfectamente la historia de esta pareja. Y después seguramente se le queden ganas de ver las dos series, ¿no? Eso esperamos, que la gente luego, tras ver la peli, digan, ay, pues ahora tengo muchísimas ganas de ver el principio, ¿no? Bueno, veremos. Luc, cuéntanos cómo ha sido la grabación de esta película, dónde habéis grabado, cuéntanos un poco. Cuéntanos un poco sobre cómo fue la grabación en Valencia. Oh, grabamos en, ah, grabamos en, ah, grabamos en, ah, grabamos en toda Valencia, en realidad. Así que, ah, fuimos muy felices. Y grabamos aquí fue maravilloso. La luz es hermosa, todas las locaciones fueron increíbles. Todas las personas en la ciudad nos acompañaron también porque sabían que estábamos haciendo una grabación sobre Valencia y sobre el fuego. Así que tuvimos mucho amor por la ciudad. Sí, que hemos grabado en, vamos, en toda Valencia, en todos los lugares, que ha habido, sí, por haber, de la ciudad y alrededores también, que se ha sentido muy acogido por la gente, por la facilidad que hemos tenido para rodar. No lo ha dicho ahora, pero sí que lo voy a decir porque lo suele decir mucho, le encanta la luz que tiene Valencia, la ciudad, porque es, la luz en Valencia. Oh, la luz es hermosa aquí. Claro, todo esto que iba a pasar en 2020, que era vuestra boda, se canceló en plenas fallas, como se canceló en las fallas y la vida de todo el mundo. Pero hemos visto que habéis metido también las fallas en el contexto de la película. Sí. ¿Creéis que era importante? Sí, era importante por muchas razones. Uno, porque es cierto que, como tú has dicho, nuestra boda original, de verdad, estaba prevista para el 15 de marzo, que era principio de fallas, para invitar, sobre todo, a la parte de su familia y amigos a que viesen estas fiestas tan bonitas que tenemos aquí. Y, además, yo soy fallera, o sea, que era como muy importante para mí. Pero, además, es que las fallas significan, para muchísima gente en Valencia, el comienzo de un año nuevo, el resurgir, ¿no? El dejar paso o... Sí, dejar atrás un año y comenzar un año nuevo, con todo lo bueno y con todo lo malo. Y, en parte, Uncanceled es eso, ¿no? Es como para todos, después de la pandemia, como hemos conseguido abandonar ese capítulo y empezar una nueva vida, o un nuevo capítulo, o retomar. Para cada uno ha sido una historia diferente. ¿Qué hay de realidad y de ficción en la película? Porque la boda no es vuestra boda real, ¿no? Vosotros os casasteis finalmente, por fin, pero la habéis ficcionado, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es real y qué no es...? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ...a través de la serie y, probablemente, en el filme. Mucho de eso, creo que, está detrás de alguna manera de verdad o de experiencias que hemos pasado, así que creo que es muy verdadero y muy auténtico. Pero, por supuesto, las cosas son ficcionalizadas, y no estamos muy seguros de nosotros, donde el filme de María y el real María termina y la otra termina termina. pero nos gusta esa ambigüedad y creo que es un buen punto de hablando. Sí, que la ambigüedad hemos dejado un poco esa ambigüedad, pero es cierto que el largometraje, las dos series también anteriores, pero el largometraje tiene una parte muy de verdad, muy real, muy auténtica, pero es ficción, no deja de estar ficcionado. Pero sí que es verdad, bueno, nuestros personajes de hecho se llaman como nos llamamos nosotros. La madre de Luc sigue siendo la madre real de Luc, y mi madre también es mi madre y nuestra hija es nuestra hija. Entonces, las localizaciones casi todas son las reales, donde pasó realmente. Entonces, bueno, digamos que la parte de verdad es muy intrínseca a toda esta historia, y sobre todo al largometraje. Es verdad que en nuestra boda real, claro, yo al ser actriz, pues teníamos muchísimos invitados, actores de la profesión, que luego también estuvieron en el rodaje. Entonces, tenemos ahí un poco de confusión. ¿Cómo han llevado vuestras familias a participar en este proyecto? Porque igual alguien dice, oye, es que me está viniendo grande esto, ¿no? No sé, esto te lo tendrían que contestar vuestras madres. Our moms, if they, our family. No good, I guess. What's that? If they wanted to. Yo creo que no muy bien. I think at first my mom had no choice. Sí, bueno, que su madre no tuvo opción al principio. Estaba allí. Claro, con Canson se quedó atrapada y nosotros dijimos, vamos a rodar, y ahí la mujer dijo, pues yo no me puedo ir, y estos van a rodar, pues yo también tendré que rodar. Lo que pasa es que luego con el largometraje ha sido distinto. Ahí sí que les hemos tenido que pedir, por favor, que volviesen otra vez. Claro, nuestra hija es muy pequeña y no... Bueno, pues para ella es un juego, todo el equipo ella lo conocía, era su abuela y su nana de Australia. Entonces para ella era bastante sencillo. Nuestras maes quizá lo han llevado un poquito peor. Creo que ambos protestaron al principio, pero una vez que estén en la cámara, y se estrenan pamperados, y que a la gente vayan a venir a tomar su cote y a darles bebidas, ellos lo amaban. Sí, que al principio estaban un poco en contra, pero que cuando empezaron a rodar y ya, cómo las trataba de bien el equipo ya, entonces les empezó a gustar un poco. Alguno acabará en castings también para otras películas, ¿no? No lo sé, no lo sé, veremos. Oye, me parece un... Aparte del triunfo que estáis teniendo, de la cantidad de seguidores, me parece un regalo muy bonito para que después vuestra hija vea, ¿no? Y alucinará. Esto hicieron mis padres. Eso lo hemos hablado, Luke y yo, y no sé cómo se lo tomará nuestra hija. Cuando sea mayor, veré igual, dice, ¿cómo no me pusisteis ahí? No lo sé, no sabemos. Pero sí, desde luego es... Bueno, sí, yo creo, yo creemos que sí. It'll be a gift for her, for the little one. Oh, yeah, I often look back and feel, if nobody else sees it, then I'm just thankful that we got a chance to make it, because it's such a lovely documentation, I guess, of our life, I guess, over the last couple of years. But it is such a beautiful gift for her, I think, many years from now, maybe. Que piensa que sí, que es un muy bonito regalo, ¿no? Para los años venideros y que aún, que si no la hubiese nadie en la película, que sería un regalo estupendo para nuestra hija. I mean, not many people get to have their entrance into the world documented. Sí, es verdad que no. Mucha gente tiene la entrada en su vida al mundo documentado como nuestra hija. Importantísimo. ¿Cuándo vamos a poder ver esta película en cine? Se estrena aquí, pero después va a haber salto internacional también, ¿no? Sí, exacto. Bueno, en cine se va a poder ver en toda España a partir del 8 de marzo hasta el 14. Ya sé que estamos en pre-fallas, pero todavía no estamos en fallas. Esa es la idea, que la gente de las fallas venga a verla, porque, bueno, junto a Centro de Falleras estuvo súper involucrado en la película para que la pudiésemos rodar. Así que en los cines list se podrá ver en Valencia, también se podrá ver en Alicante, Castellón, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Navarra, si no me olvido de ninguna. Y después la película irá a Los Ángeles y a Australia. Exacto, luego iremos a Los Ángeles, luego iremos a Australia, y luego empezar a distribución internacional que lleva plataformas, canales de televisión y demás. Qué guay, vuestros fans desde luego estarán esperando para ver el desenlace final. Sí, la verdad es que sí, ya tenemos... Es verdad que se ha generado una relación muy bonita entre nosotros y los fans, porque ya son desde el 2020 que nos llevan escribiendo y que de alguna forma se sienten conectados con nosotros y con nuestra historia, y nos escriben de cuándo vamos a poder verla y cuándo podemos ver la boda y... Sí, sí. Hay una cosa, Lu, que te he escuchado decir en el trailer, y yo creo que es un sentimiento que también nos pasó a muchos, ¿no? En la pandemia, cuando paramos, una de las cosas buenas que nos trajo fue volver a conectar con nuestras familias, ¿no? Y decir, es que parece que le estoy cogiendo el gusto a esto, que me da incluso pereza volver a trabajar, volver... Una cosa que dijiste en el trailer que mucha gente siente durante la pandemia o durante la lockdown fue que la pandemia se despedida y se reconectó con nuestras familias, y que ahora estoy realmente disfrutando tener ese momento de pausa. Sí, creo que no estaba perdiendo en mí en el momento que todo el mundo se despedida, se sentía como un momento increíble en el tiempo, y ya sabía que una vez que estaba terminado, la gente se regresaba al normal, ¿no? Y creo que, en algunas formas, había algo muy bonito en hacer que el mundo se despedida y conectarse, y despedir y tomar una respiración, creo que... Sí, todavía tenemos una pensión emocional sobre eso, creo. Que fue bonito, ¿no? Que durante un momento el mundo parase para reconectar, ya no solo con las familias, sino con uno mismo, darse el tiempo de poder respirar. Y eso muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Y nos emocionamos muchas veces recordándolo, porque lo que pasamos durante el confinamiento, sí, fue terrible, pero por otro lado tuvo una parte preciosa. Para nosotros fue un caos tremendo, ¿no? Pero creo que conseguimos sacarle la parte positiva, muy positiva de ello, aunque fue muy duro, ¿eh? Pero bueno, sí, es bueno parar de vez en cuando, ¿no? Sí, una sensación de aislamiento muy brutal, pero por otro lado, de mucha conexión, ¿no? De repente, es verdad que la gente conectaba mucho, estábamos como más pendientes de cómo estás, cómo necesitas algo, aunque no esté cerca físicamente. Todo eso prácticamente lo hemos olvidado y ahora ya nos atropella la realidad y las prisas y todo. Me ha encantado. ¿Luk, te vas a volver a vestir de fallero este año? Sí, sí, sí. Me encantó realmente hacerlo para el filme, este año, por cierto. Ahora que me siento un poco más en uno con estar aquí, y estar disfrutado, no puedo esperar. Me encantó las fallas, fue increíble. Sí, que le encantan las fallas. Claro, las primeras fallas que él vivió fue las de septiembre. Esas fueron las que vio. Y pensó ya que era brutal y le dice, uy, esto está a mitad de gas. Y entonces luego ya, claro, ha alucinado. Y el año pasado se vistió dos veces, porque la ofrenda la tuvimos que pasar dos veces para poder rodar lo máximo posible. Pero este año va a ser un año de vestirnos en familia y simplemente disfrutar de las fallas. Y disfrutar también de este éxito fantástico, que seguro va a ser esta película. Esperemos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer auténtico de verdad conoceros. Y un abrazo a todos los amigos de tu falla. Si les quieres saludar. No, no, por supuesto, a los de la falla Santa María Micaela. Muchísimas gracias, porque de verdad, mi falla los lío para todo. Pero para esto ha sido increíble. Luke lo decía. No he visto nunca a tanta gente. Somos más de 300 personas. No había... Claro, nosotros estábamos rodando en mi falla durante todos los actos y nadie miraba a cámara. Y me decían todos, ¿tienen una cosa de interpretación natural? Digo, sí, es que somos así en mi falla. Es que somos cantera de tantas cosas. Sí, es verdad, sí. Muchísimas gracias. Gracias. Ir a verla, ¿eh? Y las series, no me las voy a perder. Gracias, un placer. Gracias. 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 Gracias.